¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Antonio. Solamente estoy haciendo este video para dejarles saber que voy a estar regalando 100 dólares a cada uno de mis suscriptores si me gano la lotería hoy 19 de octubre del 2018. El Premium de Megamillions esta noche es de 1 billón de dólares. Así es que si me lo gano a cada uno de ustedes les voy a regalar 100 dólares. Lo único que tienen que hacer para poder participar es estar suscritos a mi canal y compartirlo en su Facebook. ¿Ok amigos? Y tienen que estar suscritos antes de que sea el sorteo. El sorteo es hoy a las 9 de la noche hora centro así que tienen como 1 hora y 30 minutos más o menos para suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Todo el mundo es bienvenido a suscribirse a mi canal y voy a enviarle sus 100 dólares a cualquier parte del mundo si es que me gano la lotería y si alcanzo a cubrir los gastos. Por decir, si tengo 2000 suscriptores tengo que ajustar con el premio a pagarle 100 dólares a cada suscriptor. Si no alcanzo a pagarle 100 dólares lo que me gane lo divido entre los números de suscriptores que tenga. ¿Ok? Ok, hasta la próxima. Suerte.